Esta es la mejor forma que se me ocurre de empezar este vídeo. Un cartelito de no tocar en los interruptores de la luz. ¿Por qué? Pues porque si no, mis maravillosas bombillas inteligentes dejan de funcionar. Y ese es el resumen del vídeo. ¿Por qué no tenéis que llenar vuestros techos de luces inteligentes? ¿Queréis otro ejemplo? Perfecto. Tenemos aquí un interruptor de Ikea Zigbee. Maravilloso. Encender, apagar, poder ajustar la luminosidad. Todo maravilloso. Hasta que llega alguien de la familia y en vez de apagar las luces aquí, pues las apaga aquí. Y ya no hay luces. Maravilloso, ¿verdad? Ya no hay automatismos, ya no funciona nada. Y encima luego, a veces, deja de funcionar como debe. No es que no haya que utilizar luces. Es que hay que utilizarlas donde hace falta utilizarlas. Y no, no es que no se pueda automatizar, no es que no podáis automatizar las luces del techo. Pero no hay que hacerlo con las típicas bombillas inteligentes wifi de estas que encuentras en Amazon. Porque el problema es que sigue habiendo interruptores. Y los interruptores, pues van a hacer que llegue alguien y las apague. Y dejará de funcionar todo. Realmente existen muchos, muchos dispositivos para hacer eso. Interruptores inteligentes. Switches inteligentes. Zigbee, Wi-Fi, Z-Wave, lo que queráis. Pero no. No bombillas inteligentes. Esa está muy bien para, básicamente, para lámparas. Lámparas de pie. Lámparas en la mesa. Para eso está muy bien. Pero no para el techo. Y es que bombillas inteligentes, vamos, hay más de las que os podéis imaginar. O sea, es que entráis en Amazon o en Aliexpress y hay opciones de todo tipo. Pero tienen ese problema. El problema es que si las intentas poner en el techo, al final, en cuanto cortas la luz y creerme que es algo que ocurrirá, creerme que es algo que pasará, dejan de funcionar. Y por lo tanto, pues se acaba cualquier automatismo. ¿Quieres que se encienda la luz cuando te detecta un sensor de movimiento? Si está apagado el interruptor, no hay luz. Tan sencillo como eso. Este tipo de luces, la gente las empieza a montar en casa, en todos los lados. Se gastan, al final, un pastizal. Porque empiezas a comprar bombillas y bombillas y bombillas. Y ya no os digo si encima compráis Philips Hue, que directamente te vas a 80 euros por un pack de dos bombillas. Tan sencillo como eso. Pero empieza a gastarse dinero y al final las termina o dejando de utilizar o quitándolas porque no sirven para nada. Porque es que los interruptores siguen ahí. Entonces, ¿qué hay para eso? Es que para eso hay opciones tan pequeñas y económicas como los Sonoff. Que incluso ahora tienen opciones Zigbee. Es que tienen de todo. De hecho, ahora os enseño uno para que veáis el tamaño. Pero es que se pueden meter detrás del interruptor o en una caja de registro. ¿Qué consigues con esto? Primero, no necesitas una bombilla inteligente. No la necesitas. Cualquier bombilla te vale. Y segundo, el interruptor formará parte de tu sistema domótico. Es decir, será lo mismo que hacerlo desde el móvil. Si le vas al interruptor, activará el relé domótico. Por lo tanto, seguirá funcionando. Podrás encender y apagar. Podrás hacer lo que quieras. Automatismos, integrarlo donde quieras. Este es muy parecido al que os voy a enseñar. Esta es la versión 2 del más que famoso Sonoff Mini. Y es que es un cacharro que si vais a buscarlo en uno de los sitios más caros que podéis buscar, que es Amazon, es que vais a ver que no hay mucha diferencia. Es que vale 16 euros. Las bombillas valen lo mismo. Entonces, no es que vayáis a gastar mucho más. Luego, hay más opciones. Pues al final esto, bueno, puedes decir, oye, no quiero un Sonoff. La verdad es que funcionan genial. Pero me quiero ir a algo en Z-Wave, por ejemplo. Pues Fibaro es una de las mejores opciones. Yo tengo la casa llena de cacharros estos. Dimmers, los controladores de persiana. Son cacharros más caros. Hablamos de unos 50 euros cada uno. Pero vamos, a prueba de bombas. Y se integran muy bien. Y lo mismo, los puedes meter en una caja de registro, detrás de un interruptor. También hay una muy buena opción, que son los Shelly. Y también tiene dimmers. Y esto os permite comprar bombillas LED regulables. Y olvidaros. Y poder utilizarlas sin mayor problema. Es que, y bueno, Shelly siendo más caro que Sonoff, pero es más barato que Fibaro. Creo que estos los podéis encontrar por 30 o 40 euros. Y si os puede parecer que al final es más que una bombilla. No, insisto. No si son Philips Hue. Pero al final, esto lo tenéis para siempre. Y no dependéis de una bombilla. Y no hay problema con los interruptores. Lo que no os recomiendo tanto es comprar cacharros de estos en AliExpress. Son muy baratos. Bueno, no tanto, pero los hay más baratos. Pero comprar cacharros que de verdad tengan, al final es electricidad. Lo vais a tener metido en una caja de registro detrás de un interruptor. Comprar cacharros que de verdad tengan una seguridad detrás. Evitemos problemas, recalentones, incendios. Y bueno, pues mira, voy a hacer una cosa. Os voy a enseñar un Sonoff Mini para que veáis realmente el tamaño. Y esto es un ejemplo de justo a lo que me refería antes. Este ya tiene algo de tiempo. Es un Sonoff Mini. Está hecho para integrarse en casi cualquier sitio detrás de un interruptor, en cualquier caja. Y esto tiene un relé tan sencillo como que enciende y apaga una bombilla. Entonces, te permite integrarlo con cualquier interruptor y evitar ese problema de que te apague el interruptor y deje de funcionar tu maravillosa luz Wi-Fi comprada en Amazon o comprada en Ikea cuando son luces Zigbee. Y bueno, os lo enseño para que veáis el tamaño, básicamente. No tiene... Es que no tiene... Es pequeño. De verdad que lo llaman Mini y lo llaman Mini con todo el sentido. De hecho, esta es la primera versión. Han sacado una versión 2 que ya tiene la antena dentro. Vamos, este lo tengo hace meses. Es que no he llegado ni instalarlo todavía. Los compré para hacer pruebas. Mirad el tamaño que tiene. Y esto al final, pues tiene... Si enfoca... Ahí está. Tiene, pues, la entrada de línea, la salida, la entrada de neutro y S1, S2, los switches. Y por lo tanto ahí, pues, básicamente, metes tu interruptor, el cable o el interruptor que tienes ahora y ya está. Y no necesitas bombilla, no necesitas gastarte dinero en bombillas caras, cualquier bombilla LED sirve. Y esto es el tipo de cosas que tenéis que instalar si queréis automatizar las bombillas del techo. Otra opción son componentes como estos, pero que son dimmers. Es decir, permiten meter, por ejemplo, luces... Dimables. Madre mía, ¿cómo se dirá en castellano? Ya no me acuerdo. Bueno, básicamente, regulables. Y que, por lo tanto, pues, te permiten también cambiar la intensidad. No son mucho más caros. Depende de lo que queráis montar. Pero esto es el tipo de solución. Y hasta aquí el vídeo. No pretendo enseñaros gran cosa, pero sí que no cometáis un error que comete mucha gente. Al final, las bombillas parecen lo más sencillo. Es verdad que es desenroscar y enroscar otra bombilla. Pero si queréis hacer algo chulo en casa, y realmente las luces consiguen hacer cosas muy chulas, pero si queréis hacer algo interesante, utilizarlas donde tenéis que utilizarlas. Ponerlas en lámparas. De verdad, en lámparas hacen escenas preciosas. Pero en sitios donde no haya un interruptor fácil que alguien os vaya a apagar. Tan sencillo como eso. Si os ha aportado algo el vídeo, pues... Un like. Suscribiros al canal si creéis que os puedo aportar algo más. Y nos vemos en el siguiente. Gracias chicos. Cuidaros.